¡Es vivo! ¡Rigo! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Es vivo! Aquí llegamos para bailar, aquí llegamos para gozar Con los titanes para bailar, con los titanes para gozar ¡Leyra, leyra! ¡Leyra, leyra! ¡Leyra, leyra! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, sí! ¡Rigo! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Ander Huanca! ¡Buenas noches! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Gracias, los recién casaditos! ¿Dónde están nuestros amigos Luis y Marlene? ¡Qué bonito, por Dios! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Ahora sí, vamos a bailar! ¡Vamos a gozar al estilo de la arpa! ¡Así es! ¡A las personas que les gusta arpa con mucho cariño para ustedes! ¡Vamos a quitar el estilo de la arpa! ¡A las personas que les invitamos a la invitación de baile! ¡Se lo dicen los lobos titanes de la arpa! ¡En vivo! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese pajita por Dios con cariño para Ochoa Producciones! ¡Hoy más! ¡Vamos a gozar al estilo de la arpa! ¿A quién me has hecho tú para quererte en sí? ¿A quién me habrás hecho para amarte en sí? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Así no estoy tú, nadie será ¡Escucha, escucha! ¡Bailamos, bailamos! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte en sí? ¿A quién me habrás hecho tú para amarte en sí? ¡Alegría, alegría! ¡Y ese pajita! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Barlani! ¡Vamos, Barlani! ¡Qué me habrás hecho tú para quererte tanto, por Dios! ¡Qué me habrás hecho, chiquita! ¡Qué me habrás hecho, plaquita linda! ¡Por quererte, por quererte, por amarte! ¡Qué bonita! ¡En serio! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde! ¡Qué bonita! ¡Esa vueltas y talar! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltas y talar! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Ocho Abra Ducciones Internacional! ¡Buen cariño! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor Y yo me he hecho tú para quererte así Aquí me habrás hecho tú para amarte así ¡Uh! Tú me enseñaste a querer Y tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor Aquí me habrás hecho tú para quererte así Aquí me habrás hecho tú para amarte así Aquí me habrás hecho corazón ¡Oye! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡No! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Por cariño! ¡Los Tisquilotes! ¡Somos los gitares de Arpa que te quede claro! ¡Salud, salud a las chicas solteritas con cariño! ¡Cuándo salirán! ¡Eso! ¡Ustedes salirán! ¡Eso! ¡Cuándo les salirán! ¡Eso! Qué dolor me estás causando por tus engaños Amorlocito quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro con todo mi alma Fría, 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 fría Amorlocito quiero olvidarte pero no puedo Qué dolor me estás causando por tus engaños Cada vaso que tomo se acaba mi vida Eso sí, por ella Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Cada copa que tomo se acaba mi vida Alegría, alegría Oye las chicas solteritas Me emborracho por tu amor Me emborracho por ti chiquita linda Por ella Solo porque te quiero Porque te amo Con cariño Por Dios Por Dios No hay cuerda listo ¡Vamorruis y marránis! ¡Vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Jujeres arriba! ¡Eso! ¡No hay cuerda listo! ¡Oh! Eso, eso, amorcito quiero olvidarte pero no vuelto ¿Por qué será el garbamba? ¿Por qué? Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no vuelto Me borracho por todo, me borracho por todo Canta un paso que todo se acaba de vivir Eso sí, por ella fui Me borracho por todo, me borracho por todo Canta un paso que todo se acaba de vivir Esta cosa es pa' que todo se acaba de vivir Eso sí, por ella fui ¡Hey! ¡Rico! Que bonito señoras y señores Quiero ser la familia Vargas ¿Dónde está la familia Vargas? La familia Almanza ¿Qué parece? ¿Qué te parece? Aquí están Ellos son Los titanes del arpa Con esta canción Seguimos conquistando por corazones Los titanes del arpa Te lo dicen los titanes del arpa ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 Dicen que te vas a ir muy lejos ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué? Dicen que nuestro amor no te importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pita mía. ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tu tormento lastima mi vida ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Eso sí, sí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tu tormento lastima mi vida ¿Y eso? Dicen que te vas a ir. Cuéntale. Dicen que nuestro amor no te importa. ¿Qué vas a ver? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? Oh, cariño. ¡Ya viva! Palmas arriba. ¡Eso! Latitos arriba. ¡Eso! Las palmas arriba. ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! Que viva el amor por siempre, para siempre. Dicen que te vas a ir muy lejos. Eso sí, sí. ¡Ey! ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Dicen que nuestro amor no te importa. ¡Eso! 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 Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, esta es mi vida, voy a tomar, voy a olvidar, voy a olvidar, voy a olvidar, un falso amor, voy a olvidar. ¡Eso! 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 Xiquita, bonita, preciosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esene! ¡Eso! 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 ¡Fue! ktot! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se! ¡Eso! Achara Las manos Una vueltecita Ese pasito, ese pasito Ese pasito, que eso Ese pasito, que eso Ese pasito, que eso Así me bailo, así me gozo Así me bailo, así me gozo Con quien, con las pijales de la rata De las cinturas para arriba Ya no te molestaré De las cinturas para abajo Por siempre te molestaré De las cinturas para arriba Ya no te molestaré De las cinturas para abajo Por siempre te molestaré ¡Oye! Ese pasito, eso Ese pasito, eso Ese pasito, eso Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha ¡Qué bonito, por Dios! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Luis Barlari! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Con esa cervecita! ¡Salud, salud! ¡Oye, oye! ¡Qué bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muévete, muévete! ¡Qué bonito! ¡Con cariño! ¡Y tu corazón para ustedes! ¡Rigo! ¡Salud!